El traspaso que puso en el grupo, ¿tú lo harías? Bueno, ahí está, cuidado, Big Ticket saliendo a la cancha. Kevin, la máscara Garnet, la lengua más larga de la liga. ¿Qué decías, Darcy? No, vi ayer de la NBA Real una propuesta de traspaso. Por cierto, no digáis nada de resultados, que me llevo dos días de retraso. No sé si hablas de lo de Lillard, que lo comentó Mr. Pulpo antes. No, no, no. Ah, eso es un rumor, ¿no? Sí, sí, eso es un rumor. Minnesota quiere mandar a Townsend College, a Atlanta, por Trey Young y John Collins. ¡Guau! Trey Young, no sé, ¿eh? A ver, la mayoría es que pierdes a Townsend College. Ah, pero Townsend College suena mucho. También, es cierto, es cierto. A ver, Trey Young, sería de locura, ¿eh? Vale. Yo creo que le viene bien un cambio a Townsend College. Esperemos, a ver, ¿es una propuesta seria o es un rumor también como lo de Lillard? No, es un rumor, es un rumor, pero el general manager de Minnesota ya dijo que el principal, el equipo lo va a construir alrededor de Edwards. Bueno, ahí está, mira, ahí están los quintetos iniciales. Minnesota, se nos han ido las fotos. Los quintetos iniciales que ya los habíamos visto de Minnesota y Seattle, lo vimos a Memorias de África, Mutomo. No, necesito hacer cambios, vale. Nada, cualquier ajuste, cualquier cosa que queráis poner, me lo decís ahora. Vemos a Vila, Inbier y Dikembe saltando por el primer. Saukem, Dikembe, Mutombo, Kevin Garnett y Wilkins. Ahí está la niupe, vuela dinamita o la lipo para devolverla. Tengo las dos. Rápido, como es la Vila. Ahí está Kevin Garnett contra McAdoo. Ahí está el cristal, vaya pedazo de canasta de Kevin, tremendo. La Miller, lanzamiento, Kassansu del triple. No hace esta, el rebote ofensivo de la máscara Garnett para abajo. Señor, abusando ahora mismo. Ahí está Stim y Francis. En la niupe, vuela, lo pasado Saukem que está en llamas. Cuidado que se empieza a poner incandescente, Saukem. No fue delegao muchos años. Claro, pero al final yo me acuerdo de una parte en la que ya ejercía de casi de, ¿no? Una parte final no me acuerdo. Cuando se puso el fermo. Estos de Seattle, ahí está André Drummond con el bisonte McAdoo. Se intenta abrir camino. Ahí está Drummond, se lleva un taponazo del bisonte. Doble tapón del bisonte que arrolla fin de la posesión. Tanto balacesto, he tenido épocas que he visto mucho, como ahora, por ejemplo, o hace un par de años. Ahí está Peyton. Cuidado que aparece y aún así la mete el tío, ¿eh? Pese a que Garnett le intentó poner la chapa delante. A una Stone. Y claro, es un deporte muy de constancia. Hay que mantener la constancia durante todos los cuartos. En ninguno perder mucho y si puedes intentar machacar en alguno. Pero puede ser en cualquiera. Canastón de Kevin Fantástico. Es de más mi abuela que Jameson. Pues Anthony Jameson pasándolo mal ante la máscara. Que ya lo sé, que nunca fue defensor. Acaba este cuarto. Cuidado con Seattle por delante. Que se han puesto por delante y lo ha mantenido durante todo el segundo cuarto. Cuando en el primero había acabado a Mines Sota. Y bueno, de momento yo creo que el partido se sigue manteniendo igualado. Y nos decía Dritz también. Ya nos dice Mr. Pulpo. Es como el tenis. Ya puedes ganar el primer juego sobrado y luego perder los siguientes, claro. Pero dice Dritz. Pero es una pregunta inocente, cara. A mí me parece el tercero muy importante. Pero Mr. Pulpo vuelve a repetir, claro. Que son todos. Como también decía The Globe. Son todos, son todos. Un minuto y vuelvo, Palín. ¿Eh? Un minuto y vuelvo. Nada, sin problema. Estamos viendo alguna de las mejores jugadas. Estamos en el descanso ahora mismo. Desde el tercer partido de la serie. Vemos repetidas a jugar The Globe. Con encima Kevin Garnett. Y aún así en dos a la bombita. Y nos dice Dritz. Es después del descanso y antes del último. Un momento importante. Puede ser también Gary Payton. Ya lo vemos 16 puntos, 12 puntos para Kevin Garnett. Trece rebotes. Si no me parecía... Me parecía trece rebotes para Kevin Garnett. Sí, sí. Pues ahí lo tenemos. Angelotti veo metido a Minnesota. Pero le siguen haciendo la bloqueo y continuación con puerta de atrás. Muy fácil, dice Angelotti. Claro, siempre que no está Sagla... Claro, es que Angelotti igual no lo sabe. Pero ha cambiado el quinteto Tarty para evitar eso. Metiendo a Sagla Bin de base. Y después descolta a Wilkins. Alero Garnett. Shawken da la pivot. Pero los partidos de verdad... Hay entrenadores que en función de cómo va el partido cambia la rotación para dar más descalzo. Vaya pedazo de canasta del bisonte Macadu que ya lleva 14. Entonces evidentemente entre el base y las cortas. Pero con buenos minutos de Sagla Bin en el partido de hoy. Ahí está otra vez la jugada que decía Angelotti. La de toda la vida de The Glove contra Zardy. Desde hace 25 años para adentro. El globo. Cuarto de este emocionante. Ahí está la Liuk. Mete la mano Villa, Inbier. El bad boy. Ahí coge el rebote Shawken y para la saca. La conexión Garnett-Kemp junto sobre el parqué. Ahí está Shawken. Cuidado, pidió en 3 segundos. Taponazo tremendo de Macadu. Segundo tapón y fin de la posesión. El bisonte se ha puesto delante y ahí no pasaba nadie. Ahí está muy, muy estricto. Ya lo sabemos. Ahí está la Liuk. Tremendo. Vaya pedazo de la Liuk. Que casi da con la cabeza en el tablero el bisonte. Arrollando. Estoy viendo que Garnett... Ahí está Wilkins. Va a volar Wilkins. Tremendo. El más de la envié. ¡Wilkins, tremendo! Vuelo de concurso de Dominic Wilkins para posterizar a Bin Linebier. Hiciéndole para la cancha. Invitando a creer a todo el pabellón. Sí, sí, sí. Va a seguir, pero es que lo que la acababa de hacer. Ah, que se podía ir a instalar Liuk. ¡Oh, Macadu! Tremendo. ¿Cómo se cambia el balón de mano? ¡Ay, qué dice! 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 Es falta clara en la espalda, ¿no? Primero le pega la cabeza. ¡Claro, claro! Ah, le dan la cabeza, es verdad, le dan el perolo. ¡Madre mía! ¡Madre mía, vaya! ¡Esto es para esto es para short! Ahí está, ¿eh? Ahí está, vaya tan bombado, tremendo, que se lleva el pobre Pizón Temacadu. Ahí lo vamos a ver en primer plano para short. Ahí está Garnet. Que le da un cojejón. ¡Un cojejón, toma! Ahí le da un cojejón. Tremendo. Pues bueno, el árbitro decide. Ahí está Steve Francis, el casa del sur del triple. No cesta, rebote ofensivo de Kevin. Tiene que aparecer la máscara y tremendo mate. Están a 15. State Dallas. Tiene... Ahí está, eso sí, sigue anotando. Ahí está Dan Mayerle. Entra por la trascienda. Y se sirve una caña. Mayerle corta la VIN, cuidado. Abriendo la llave de cortar la puerta. Cerrando con candado Kevin Garnet. No cesta y aparece Shaw Kem. El tridente maravilla. McAdoo y Guadala. Llegamos al Ecuador del último cuarto del partido. Gary Payton. Bola para el McAdoo. ¡Ay, madre mía! Lo ha punteado tremendo y acaba encerrando. El thrillerismo ya aparece en los Seattle Supersonics. Kelly Wolves. Ahí está Canastón de Payton de locura auténtica. Madre mía, vaya bombita aérea. No se lo creen ni él. Madre mía. No se lo creen. Hay que tener también, pero bueno, creo que han hecho un partido en muchísimas facetas. Tremendo Seattle. Seattle y puede que el que empieza a meter miedo ahora es Seattle. Otro tapón de McAdoo. Taponazo tremendo de McAdoo. Vaya partidazo del bisonte que acompañó. Ya el otro día puso mucho tapón. Sí, sí, sí. Ahí está. Y se va a acabar el balón en manos posiblemente del MVP de este partido. Para mí Gary Payton, tremendo. Si no es Gary Payton sería McAdoo en orden inverso. Pero creo que Payton por la anotación, por lo que ha hecho, por el imparable de sus acciones. Y veremos a ver cómo piensa Zardy afrontar ese cuarto partido en Minnesota en esta misma cancha, en este mismo target center. Para parar lo que parece un equipo ahora mismo enrachado en trayectoria ascendente. Y que ganando, evidentemente, creo que ahora la presión, si realmente estaban un poco de ventaja al principio de este partido, estaba Minnesota. Creo que ahora la presión radicalmente cambia para Minnesota. Pero porque si pierde ya se mete en un problema. Porque se irían a Seattle con un 3-1 en contra. Y con muchas más dificultades. Ahora Minnesota necesita ganar.